¡Suscríbete! 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 Hola, good morning, everyone. Welcome back to my vlog. As you can see, I'm now in the office. Uh... Today, the week 6th is from 7am to 8am. I'm going to talk about little videos. I'm going to walk you through the room. Now look at my new work. Let's take a look at my working desk. As you can see, this is my working desk. Before I used this laptop, and then they bought a new PC. So this is what I'm currently going to use now. That's Genshin. And here is my camera every time I use. And some of my camera bag, tissue, and my bag with my food. As for this area, this is my photography area. I was filming昨天 a few videos. And I already filmed it. I'm going to edit it all. I'm ready to put it on the Lazada shop. But this is S-size. And I'll show you the other ones. Here is a bunch of L-size, M-size, and another rectangular. There are many colors and many size. I haven't done it yet. Because I'm still working on other things. So basically, my job is to film the product and edit it. And then put it on the web. Either to Lazada or shop. But now because I'm starting off, so I'm just doing Lazada. I will put the link in the description. You can see it. But anyway, I'm just doing Lazada. So I'm here to the first place. I'm going to look at Lazada's website. If you have to order. If you have to order, then you can forward it to warehouse. And then you can pack it. I can tell that you can't focus. You haven't been yourself in a minute. And I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to ask if you're okay. But you should know at the end of the day. When you don't know how to be strong You can't lean on me I'll be your rock at the bottom You don't have to be cool Cause I see through it If your whole world is feeling heavy I can carry it too Let me be a friend I can't find the Lazada drop-off point Damn I'm going to go to the place I dropped the parcel Now I'm going back to office I'm dying Yeah Boss bought meat chocolate drink So today's work is a bit more I'm going to order to come in I'm going to ask my friends to come back in Then I'm going to drop-off Then I'm going to New Central drop-off and I'm going to put it in And last time I added a good picture I'm going to go to the website And then I'm going to go to the website I'm going to go to the website But I haven't finished the site I haven't finished the project I haven't finished it So I'm going to do the week I'll be working hard I still don't have two types of paper bags I still haven't finished this So I wish you luck I will be quite fun As you can see I was just back to work o la gente se pone en laienda, y luego está en communication y luego hay algo que se hace. Yo era interesante conmigo hablar de mucha gente, cuando yo estaba haciendo el gobierno de la como cien rosa, publicó que ya lo que me pareció el año de Maristachua de la frontera, porque los estudiantes finalmente al final del año. Ya es el 24, el 24 del mois que se me ha hecho el horario, En el momento en que me ha visto que cuando me ha visto la lengua, me ha visto la lengua de mi tiempo. Porque en el momento en el momento en el momento en que me ha visto la lengua de mi tiempo, Así que cuando se está en la frente, la verdadera realidad es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar. No sé si es así, no sé si es como lo que se dice. Ahora voy a ir a comer a comer. Hoy voy a con mi compañero con mi familia. Ahora voy a ir a comer a la cabeza. Y vamos a ir a comer. ¿Cuál es el día de hoy? Nolvore gane kielto mazhi kouungweezi Nolvore gane kielto mazhi kouungwezi Nolvore ganeh gozhi kounhkouun maler Nolvore ganeh ga baboranen kosu alge deo Sok. Mabo gati Mori bote balka kazi kongkakji Kaa seioen en kofi rui 들고 Hapbjot ala so naih kida Nolvore ganeh ga baum i nogun kata Let's go out in the song Nolvore ganeh kouungwezi Rhythm en marcha, balcórum en marcha Love with the wind, el ambiente Y no hay nada más allá, el dedo a todo Time after time, no sé de amor Los palabras son muy grandes, nos preocupan No sé, te diré con ti ahora Ahora puedes sentir algo más Alright, this feels good You and I think we got some special y no necesito nada más es muy mejor es muy bien cuando estoy conmigo es muy bien tú y yo creo que hay algo especial y no necesito ¿está bien? ¿está bien? Bueno, es que yo me he hecho un trabajo con el trabajo de mi trabajo y me he hecho un trabajo y me he hecho un trabajo muy bien y me he hecho un trabajo y me he hecho un trabajo y su trabajo y me he hecho un trabajo y me he hecho un trabajo entonces, por lo tanto ya me he hecho un trabajo todo el trabajo ya sea tu ha 1989 ya estén todavía todo hay que hacer, me he hecho un trabajo bien nosotros doctor USB qué ya entonces fue ya pues ya quedé de tu y y ya que ya está en la casa, ya que ya está en la casa, ya está en la casa. Entonces, ahora voy a ir a la casa de mi casa, voy a ir a la casa de mi casa. Hace un trabajo que se va a hacer un trabajo. Porque si no se va a hacer, la casa de mi casa, no hay que me ayudarte. Entonces, ya, vamos a seguir en la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!